Con canto, con bailes típicos Con palabras de las autoridades de Copia Alianza RL Así celebraron la semana del cooperativismo en esta importante organización del cantón y que cubre todo el país En Copia Alianza se enorgullecen de ser una empresa sólida y que brinda soluciones a muchas personas Es un movimiento de personas que juntos en el caso de la cooperativa de ahorro y crédito uniendo nuestros capitales logramos crear una cooperativa muy grande y llevar soluciones financieras a muchos lugares del país Eso nos enorgullece mucho y nos compromete a seguir creciendo y a seguir creando nuevas soluciones para lo que son los asociados que hoy vienen La base asociativa de Copia Alianza es muy diversa Como parte del futuro en la cooperativa piensan en los jóvenes y también en los niños Darles soluciones a los jóvenes, a los niños Entonces la tecnología ahora es muy importante Entonces una app que se adecue para poder hacer las transacciones desde el celular Eso es parte de lo que la cooperativa ya tiene y eso igual que a los adultos mayores también les damos una opción Ser parte de la semana del cooperativismo es un aspecto que los llena de motivación pues la organización es global Para Copia Alianza es muy importante celebrar la parte de la semana del cooperativismo porque somos un movimiento mundial un movimiento que está en toda la tierra y eso nos hace sentirnos grandes Es como cuando uno tiene un gran papá Entonces el movimiento cooperativo es eso Tenemos la empresa cooperativa más importante del país Es una cooperativa Es una cooperativa hermana Entonces eso también nos hace sentir Nos da mucha fuerza Los valores cooperativos son muy importantes Los vivimos La parte democrática Es un proceso que lo disfrutamos mucho En medio de la situación difícil que vive el cooperativismo a nivel nacional Esta semana es valiosa para devolver la confianza y que el movimiento sigue fiel a sus principios Hay situaciones, momentos que se viven a nivel del movimiento Es un movimiento vivo, dinámico Entonces hay cooperativas nuevas que nacen y otras que mueren Algunas por situaciones que uno desearía que no pasaran pero es parte de la familia del cooperativismo Es un movimiento que se va regenerando Van apareciendo nuevas cooperativas En otros sectores donde antes no existía Nos vamos adaptando a las condiciones del nuevo entorno La semana del cooperativismo termina este sábado con un desfile de cabezales desde las 10 de la mañana con salida y llegada al campo de exposiciones donde es la clausura oficial En la temporada delqüe de cabezales Chau! Chau! Chau!